Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Tecno Sapiens, tu lugar de encuentro con la tecnología, la universidad, la industria y los últimos avances y tendencias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Tecno Sapiens, un lugar de encuentro entre la tecnología, la industria y la universidad y todo lo relacionado a esta linda profesión que es los sistemas y la tecnología informática. Bueno, hoy tenemos un programa, creo yo, muy interesante. Tenemos un invitado al cual yo respeto y admiro, un amigo, que ya compartimos trinchera durante muchos años y nos va a venir a hablar de algo que ya existe y que está impuesto en general, pero que ahora está empezando a tomar relevancia porque varios sectores importantes de los organismos estatales lo están empezando a implementar y eso hizo que tomara mayor relevancia por estos días. Así que en un ratito vamos a charlar con él, creo que va a ser una charla muy interesante y creo que ahora que se empieza a mover un poco más va a ser el motor de los próximos años de todo lo que sea transacciones en general. Pero bueno, voy a dejar que él nos cuente un poquito más sobre el tema que en definitiva es el especialista. Bueno, Buenos Aires, 15 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 55%, presión 1022 hectopascales, viento este a 9 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros y la incidencia de rayos UV es muy baja. Esto debido a que, como todo el mundo sabe, está nublado. ¿Qué se espera para mañana en la ciudad de Buenos Aires? Mínima 7 grados, máxima 17, mejorando paulatinamente con algo de nubosidad variable, vientos moderados a leves del sudeste. Para el lunes tenemos mínima 8 grados, máxima 18, cielo parcialmente algo nublado, vientos leves del sector este, rotando al sudeste. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Nos acompaña el ingeniero y doctor, podemos decir, Leonardo Guigliani, amigo y colega. Digo ingeniero y doctor porque, además de ser un colega en lo relacionado a la ingeniería, Leonardo es abogado, ha ejercido y sigue ejerciendo todavía el de punta del vicio en algunas cosas. Pero bueno, hoy nos viene a hablar quizás un poquito más en su rol de ingeniero que en el rol de abogado. Bueno, te presento formalmente. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué nos viene a hablar, Leo? Primero, de un tema que hace un par de años tuvo su cresta de la hora, la comidilla de todo el mundo, la tensión estaba puesta en eso, y después como que se fue de foco. Pero no dejó de avanzar y de imponerse en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana, y hoy vuelve a estar, es como que nos acordamos de golpe del tema. Y ¿quién mejor que Leo para que nos venga a hablar de tema por su conocimiento en la materia? Bueno, Leo nos va a hablar de firma digital, ¿sí? Bueno, Leo, no sé si estás de acuerdo con el preámbulo que hice, ¿no? Bueno, creo que hace muy poco tiempo volvió o tomó relevancia, más que nada porque casualmente hace un mes aproximadamente, hablando con mi hermana, que es colega tuyo, digo, en los temas legales, me comentaba que ya en la provincia de Buenos Aires tuvo que ir a retirar su firma digital y todo lo que es presentación de trámites los hace electrónicamente a través de la firma digital. Exactamente. Y me comentaba también esto un poco que en Provincia de Buenos Aires, no recuerdo si este mes o el mes que viene, ya se empieza a implementar el programa que se dio a conocer como Papel Cero, que salvo algunas presentaciones que son muy puntuales, se tiende a no hacer presentaciones en papel, ¿no? Le dejamos de dar de comer a las ratas, ¿no? Y bueno, me pareció interesante, habiéndome enterado de esto, de organizar algo contigo para que nos cuentes. Pero para el público, ¿no? Que quizás algunos no... Todo el mundo sabe, cuando hablamos de firma digital, sí, bueno, la firma digital... Pero a la hora de decir, bueno, ¿qué es la firma digital específicamente? ¿Por qué no nos contás a todos qué es la firma digital? Es correcto, Guille, hay muchos mitos en lo que es la firma digital. He escuchado inclusive, es muy común llamarle firma digital a una imagen, una foto de una firma pegada en un Word. Eso dicen firma digital. Eso no es firma digital, señores. Nada que ver. Pero igual, aparte, el concepto es en sí más complejo. ¿Qué es la firma digital? Todo el mundo piensa solo en la informática. Cuando habla de firma digital, piensa solo en la informática. Pero supera eso. Es decir, la firma digital, sí, es aplicar principios informáticos, criptográficos, más precisamente, a un documento, de manera tal de lograr una firma equivalente a la hológrafa. Esto de que sea hológrafa es de puño y letra. ¿Esto qué implica? Esta última parte de que sea equivalente a la firma hológrafa. De hecho, nosotros tenemos una ley ya hace bastante tiempo, el 2001, la 25.506, y dice eso, en artículo 3, que toda vez que la ley requiera una firma de puño y letra, una firma hológrafa, podrá ser reemplazada por una firma digital con los mismos efectos. Con lo cual, los efectos son los mismos. Ahora, vamos a hablar un poquito de las dos caras de la firma digital. Una es la parte técnica, que es esto que decíamos, la aplicación de ciertas técnicas criptográficas. Vamos a tratar de ponernos no demasiado técnicos. TecnoSapien sí, pero no demasiado técnicos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero aparte hay otra parte necesaria para poder hablar de firma digital, que es una infraestructura y soporte legal de la firma digital. Perdóname, esto era lo que un poco lo frenó, ¿no? Es decir, que no había un soporte legal que lo acompañaba. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? ¿Sabés que no exactamente? Justamente te digo, desde el 2001 tenemos la ley. Y demoró un poco, pero no tanto, en salir el decreto reglamentario. Fue más que nada una pereza administrativa, resistencia de algunos sectores. Hay que acostumbrarse, hay que perderle el miedo. Vamos a hablar un poquito después también de los beneficios y la seguridad de la firma digital, que es mayor. Está bien, es algo como mágico, ¿no? Uno no siente que está apretando la lapicera en un papel. Entonces, el hecho de apretar un botón, uno piensa que es mucho más inseguro, está más expuesto, pero no es así. Cuando hablemos un poquito más de algún aspecto técnico, vamos a entender por qué. Pero básicamente, la firma digital, para ser considerada como tal, necesita esas dos partes. La parte tecnológica, la parte técnica, la aplicación de criptografía, un proceso matemático, sobre bits, y una parte legal, es decir, debe existir una infraestructura de firma digital que lo soporte. Si no tenemos esa infraestructura legal, estamos hablando de firma electrónica. La firma electrónica sí es meramente la aplicación informática, este proceso informático, para lograr una firma, para lograr un resultado técnico, por decirlo de alguna manera, pero que yo no puedo ir con un documento, por ejemplo, con firma electrónica, y hacerlo valer en algún otro lado. Es decir, este artículo tercero de la ley que tenemos ya desde hace tiempo, habla de firma electrónica. O sea, para que sea válido, tiene que existir esta infraestructura de firma digital, que es lo que más demoró en implementarse. Exactamente. De hecho, sí, a ver, ¿por qué decías vos? Es correcto la observación. Como que tuvo un auge, un furor, etcétera. Después quedó en el olvido. Se retomó con mucha fuerza el concepto desde 2015. En este momento, todo lo que firma digital lo maneja el Ministerio de Modernización. Cambio de órbita, antes era la ONTI, la Oficina de Tecnología y Información, que dependía de Jefatura de Gabinete. Se cambió un poco el concepto. Se dispuso también a nivel nacional, esto que decías, ¿no? La despapelización del Estado. Fue un principio muy fuerte de 2015. Y ahí se le empezó a dar mucho impulso. Primero, desde la Administración Pública Nacional. Hoy ya, todos los organismos del Estado manejan firma digital para documentación interna, etcétera. Inclusive entre privados. Pero por eso es como que volvió un poco en auge, un poco a la fuerza. Hay muchos organismos que la exigen. Decime, digo, hablando un poco, o retomando lo que decías en un principio, que, bueno, que desde lo técnico tenía una parte matemática, un algoritmo matemático y tenía criptografía. Y otra cosa que está en el inconsciente colectivo cuando se habla de algo relacionado a la informática, se habla del hackeo, ¿viste? Y el hackeo tiene un glamour, para mí, exacerbado, ¿no? Es decir, tiene mucho más... El departamento de marketing es genial, es casi perfecto. ¿Qué tan segura o no es la firma digital? Digamos, yo hago todos los trámites y todo el proceso necesario para obtener mi firma digital. ¿Qué tan seguro me podría sentir yo siendo un ciudadano de a pie en esa firma digital? Mirá, te cuento. Primero vamos a ver si podemos... A mí me falta el pizarrón, yo soy un tipo de pizarrón, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. Somos dos. Vamos a tratar de explicarlo en el micrófono. Hay dos componentes criptográficos que participan en la firma digital. Uno es un algoritmo denominado de hash, que ahora vamos a explicar qué es, y otro que es basado en criptografía asimétrica o criptografía de clave pública y privada. Vamos primero con el algoritmo de hash. ¿Qué es un algoritmo de hash? Es la aplicación de un proceso matemático hay diferentes algoritmos, pero el resultado es el mismo, a un cierto contenido digital y con esa aplicación lo que se obtiene es una huella digital de ese documento. ¿Qué quiere decir esto? Es siempre del mismo tamaño, por eso es una buena analogía la huella digital. Es siempre del mismo tamaño, no importa que le aplique hash a un telegrama o que le aplique hash al quijote completo, siempre voy a obtener un resultado del mismo tamaño en bits, por supuesto, un resultado matemático que produce una concatenación de bits, una serie de bytes. Y la característica es que tiene un poder de cambio en cascada muy grande, es decir, si por ejemplo al documento original le agrega un espacio, le cambia una coma, el hash resultante cambia totalmente. Con lo cual yo con ese hash puedo saber si alguien tocó ese documento. Rápidamente. Exactamente. Lo que podemos decir es que esa huella digital del documento representa al documento, pero ojo, no es desencriptable, no es reversible. Pasa también con la huella digital. Es decir, nosotros reconocemos por ahí en esta mesa, no por ahí en esta mesa porque poca la gente que puso las manos acá y lo encontramos rápidamente, pero en la calle, en un poste, saca una huella digital. Es prácticamente imposible saber de quién es esa huella sin ningún otro dato paralelo, es imposible porque somos varios millones de millones y es prácticamente casi imposible saber de quién es. Lo que sí podemos estar seguros es que si tenemos la persona al lado podemos saber que coincide su huella digital sin margen de error. ¿Me explico? Lo mismo pasa con el hash. Si yo tengo el quijote al lado y veo el hash, te digo sí, es correcto, nadie modificó el quijote de cuando se aplicó este proceso matemático por qué coincide el hash. Entonces, es su huella digital. Tal cual, si yo no tengo el quijote al lado y no sé de qué es, esto es una serie de bits que no sé qué significa. algo debe representar. Bueno, está los algoritmos aceptados, la robustez de los algoritmos, bueno, tienen una robustez tal que matemáticamente es casi imposible y fácticamente imposible romperlo. ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesitaría una capacidad de computo altísima durante muchos años generando texto al azar para encontrar un texto original que coincida con ese hash y mucho más que ese texto original tenga sentido. ¿Me explico? Lo que es una carta o un documento es imposible. Es lo que se conoce como computacionalmente seguro para que cuando lo logras romper ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Sobre todo si es una operación en pesos probablemente no tenga sentido dentro de poco tiempo. No tiene sentido a la hora. Está muy bien. Ese es el hash. Ok, perfecto. Ahora, ¿eso qué es lo que me va a garantizar? Integridad. Es decir, yo cuando firmo un documento esta primer parte de la aplicación del hash lo que me garantiza es integridad. Y esto es interesante porque la firma la holografa no necesariamente me garantiza integridad. Es decir, vieron que en los contratos por ahí le ponen una firma al final dos al costado una arriba otra acá tratan de poner las firmas en lugares donde nadie pueda meter más texto del que vi originalmente. Pero si por alguna razón o inclusive los espacios en blanco donde quedan renglones con espacios todavía se completan con líneas es para que nadie agregue nada a lo que uno firma originalmente. Pero en realidad se hace lo que se puede pero siempre a veces se agregan cosas. Habrá entonces ahí que peritar el papel si fue anterior o posterior la tinta pero ya es más complicado. Acá no. Acá es una función matemática. Agregaste un punto salta inmediatamente. O sea que garantiza integridad de una manera muchísimo más eficiente que la firma común. Es como es lo que vos dijiste me parece el ejemplo un ejemplo muy muy claro. yo creo que con la firma hológrafa fue lo mejor que se obtuvo o lo más seguro que se podía obtener de lo que se tenía anteriormente a lo que podemos disponer hoy por lo que vos estás diciendo yo saco como conclusión y calculo que nuestros oyentes también que esto es mucho más seguro hasta poner la firma de puño de letra en algún documento. Sí, sí, sí. Inclusive es mucho más fácil de falsificar. Ahora con este otro componente que es la pictografía de clave pública vamos a completar el proceso y se va a entender la otra parte de la firma digital porque claro cuando uno firma no solamente quiere garantizar integridad sino también no repudio o autenticidad de origen es decir que el que firmó fui yo si firmó pagaré obviamente el que lo recibe de alguna manera me lo va a poder exigir y yo no voy a poder decir eso yo no lo firmé para eso están las pericias caligráficas etcétera etcétera bueno esto se garantiza con este segundo proceso matemático que es la aplicación de un algoritmo asimétrico de descriptación o de se llama de clave pública y privada ¿por qué? justamente por eso porque está compuesto por dos claves una clave privada que como su nombre indica está pensada para que permanezca en poder del firmante y una clave pública que se publica directamente estos algoritmos tienen la particularidad que yo puedo encriptar un documento con la clave pública y solo puede ser desencriptado por la clave privada o puedo encriptar un documento con mi clave privada y solo puede ser desencriptado con la clave pública entonces ¿cómo se produce el proceso este? yo necesito una clave pública y privada la clave pública permanece en dominio público la clave privada es mía obtengo primero un hash del documento ¿no? ese hash yo lo firmo con mi clave privada ¿y qué le mando al receptor o qué adjunto al documento firmado? el documento firmado se adjunta de manera clara en texto claro es decir al igual que cualquier documento firmado el texto se puede leer no es que no garantiza confidencialidad la firma digital ojo no garantiza confidencialidad si obtuve ese documento lo puedo leer ahí tenés que aplicar otro proceso diferente si querés obtener confidencialidad encriptarlo por otro mecanismo pero esto no es lo que busca la firma digital no para nada la firma digital es si realmente esto así como está lo escribí yo si está íntegro y si fui yo el que lo firme o sea no puedo repudiar su firma entonces ¿qué pasa? como yo lo firmo este hash con mi clave privada solo puede ser desencriptado por la clave pública la clave pública y ahora vamos a ver esta otra parte de la infraestructura de firma digital la clave pública está publicada y de alguna manera garantiza que esa clave pública es mía o se corresponde por lo menos con mi clave privada entonces ¿qué pasa? alguien recibe este documento lo lee y dice bueno vamos a ver desencripta la firma digital con la clave pública mía entonces ahí dice si es verdad me lo mandó Leonardo porque solo yo lo pude haber firmado si lo desencripta exitosamente con la clave pública entonces ¿qué obtiene después de desencriptar eso con mi clave pública? el hash de nuevo aplica el mismo algoritmo de hash al documento original y si coinciden significa que además está íntegro y ahí se completa el circuito y entonces uno puede comprobar fácilmente que la firma es auténtica correcta que no se alteró el documento etcétera el tema es que ese es el proceso matemático ¿ok? pero ¿cuál es la pregunta que cae de cajón? ¿cómo sabemos que la persona que generó la clave pública privada es quien dice ser? porque claro yo me genero una firma como Donald Trump y me pongo a a revolear documentos por todos lados para antes de que contestes esto ¿qué les parece si escuchamos un tema y dejamos un poquito de el enigma flotando en el éter de la radio y cuando volvemos Leonardo nos responde esto y otras muchas preguntas más escuchemos un tema ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, va como parte de esta explicación. A ver, el Estado autoriza a entes que van a emitir certificados, y esos certificados se los van a emitir a particulares. Es algo muy parecido al escribano. Cuando nosotros firmamos un documento, nosotros agujamos más que un garabato en un papel. El escribano dice, este garabato fue emitido por fulano de tal. Nos pide el documento y dice, sí, es fulano de tal. Y alguien, el colegio de escribanos, dice, este escribano que puso otro garabato y otro sello, es quien dice ser y está autorizado por nosotros, el Estado, a dar fe de esa firma. Es una cadena de fe a ciencia estatal. Entonces, es algo bastante parecido. Lo mismo pasa acá. El proceso no es otra cosa más que otras firmas. Lo que pasa es que los certificados que se firman, vienen emitidos por entidades autorizantes. La raíz de toda esa cadena es el certificado raíz, lo que se llama certificado raíz. Hoy en día está ese certificado raíz en el misterio de modernización. Para responder esa pregunta, porque es la pregunta que cae de cajón, pero entonces, mi viejo es escribano, se queda sin laburo. No. A ver, por supuesto, es un trabajo que tiene que adaptarse. Ya lo están haciendo muchos escribanos. Lo que puede llegar a desaparecer, como mucho, es la certificación de firma como servicio de un escribano. Eso sí se puede suplir, pero el escribano hace muchas otras cosas. O sea, es decir, a ver, por ejemplo, cuando se elabora una escritura pública, el escribano no solamente dice que el que firma es quien dice ser, sino que además observa otras formalidades del acto. Que el acto sea legal, que sea real, que sea correcto, que el firmante tenga capacidad para hacerlo, que si se transmite algún derecho el que lo está transmitiendo sea realmente el titular de ese derecho y el que lo reciba tenga capacidad para recibirlo. Un montón de otras cosas. Además de asesoramiento, además de... El escribano es un funcionario público, digamos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es decir, lo que se está reemplazando es una herramienta. De hecho, los escribanos también, a la larga o la corta, si es que ya no lo tienen, van a tener firma digital. Sí, 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 sí. Como parte de la cadena, ¿no? De autorización. Sí, 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 sí. De hecho, si entras en el Colegio Público de Escribano, ya hay todo un apartado especial para trabajar con firma digital para los escribanos. Así que, no me acuerdo el nombre de quien escribió, pero que se quede tranquilo. Si es que está vinculado con la actividad, no van a desaparecer los escribanos. Acá me pregunta también Ignacio, me dice, un poco, yo creo que esto viene relacionado con la primera parte de la charla, ¿no? Me dice, ¿qué pasa si alguien me hackea la computadora? Y yo ahí tengo, por ejemplo, mi clave privada y alguien tiene acceso a eso. ¿Corre riesgo de que alguien firme en un lugar mío? Bueno, podría pasar. Lo que hay que hacer inmediatamente es denunciarlo, ¿no? Por empezar, los certificados tienen un periodo de validez. Es decir, alguna entidad certificante me emite un certificado en mi precio, ese certificado tiene un tiempo de validez. Después hay que renovarlo, expira. Y aparte de eso, hay una lista de revocación de certificados. Entonces, todas las entidades certificantes tienen que publicar una lista, una CRL, una Certificate Revocation List, que es pública, uno la puede consultar, la puede descargar, donde están todos los certificados digitales. Con lo cual, la persona que tenga control de mi clave privada, apenas yo lo denuncie, está en la lista y ya no es válido ningún documento. Es como si fuese la tarjeta de crédito. ¿Tiene fecha? ¿Tiene fecha, es decir, no es válido ningún documento a partir de que yo hice la denuncia? Bueno, en realidad, la lista de certificados revocados es válida a partir de su publicación. El hecho de que uno haga la denuncia, bueno, pero no tiene mucho que ver con la implementación técnica del certificado digital, sino con una denuncia que en todo caso pondrá en sospecha cualquier documento firmado en esa época, irá por otra vía probatoria realmente, con alguna pericia, si fue hackeado el equipo, fue comprometido, etcétera, etcétera. Está bien, está claro. Pero matemáticamente los documentos firmados en ese lapso van a ser válidos. Bien. Y el tema de las entidades autorizantes, el certificado raíz lo tiene el Ministerio de Modernización. Correcto. ¿En quién delega el Ministerio de Modernización esa función de otorgar los certificados a personas físicas? No sé si también jurídicas. No, jurídicas, solo jurídicas. ¿Solo jurídicas? Sí, sí, sí. Bien. Las entidades, los... ¿Son los mismos, por ejemplo, que los que te dan el certificado, te validan un certificado para un portal? No, eso, a ver, no. Ese tipo de certificado sí está basado en los mismos principios técnicos, pero para que tenga una validez tendría que estar la cadena de firmas vinculada con el árbol de firmas que parta de la Autoridad Certificante Nacional. Perfecto. Cuando uno va, qué sé yo, a Berisaina, bueno, no quiero seguir metiendo nombres comerciales, pero cualquiera de esas empresas te dan un certificado que matemáticamente es válido, pero debería ser firmado por alguien en la cadena de certificaciones nacionales para que tenga una validez dentro de la... Jurídicas. Exactamente. Muy bien. A pesar de que, por supuesto, los certificados raíz son públicos, muy conocidos, ya todos los browsers los tienen incorporados, cuando uno entra a un sitio... Está muy buena la pregunta, porque muchos a veces no vinculan la firma digital con ese simbolito que aparece arriba en algunos sitios cuando uno entra, que son seguros y a veces no son seguros y aparece un cartel rojo que parece que estamos entrando en una zona oculta de internet profunda, una cosa rara. Las últimas versiones te dicen, yo te recomiendo que te vayas de acá, sí, sacame, ya me... Apague la computadora. Bueno, lo que está diciendo ahí es que probablemente ese certificado ya no sea válido. Es decir, como dijimos, los certificados tienen un tiempo de validez, ¿sí? Puede ser que no sea válido porque no es técnicamente correcto, puede ser que no sea válido porque expiró, puede ser porque la persona que certifica que ese certificado fue emitido por quien dice ser no tenga ninguna raíz confiable. De hecho, lo que pasa a veces es que nosotros tenemos que descargar un certificado raíz e incorporarlo en nuestro browser para decir, confiamos en este certificado, porque no lo tiene originalmente. Entonces, a partir de ahí, todo certificado que derive de una cadena de firmas desde ese lugar pasa a ser confiable. Tengo otra pregunta. Nos pregunta una oyente. Patricia, ¿para qué se puede usar la firma digital? La firma digital la podés usar para firmar. ¿Firmar qué? Cualquier cosa, cualquier documento digital. El tema es qué nivel de aplicación tiene hoy. El Ministerio de Modernización emitió varias autorizaciones para operar entidades licenciantes autorizadas. Es un proceso, digamos, que se presenta una solicitud, hay que cumplir determinados requisitos, esto pasa por una auditoría de la AGN, etc. Y se otorga autorización. Tienen que ser personas jurídicas, ¿sí? Esto que me preguntaba hace un rato. Jurídicas, públicas o privadas, pero jurídicas. Es decir, no personas de carne y hueso para que se presenta la audiencia. Empresas. No, no necesariamente empresas. No necesariamente empresas. Organizaciones. Organizaciones. Entidades que, digamos, que no sea... No un hombre de a pie. Exactamente. Bueno, ella emitió varias. Dentro de la organización del Estado hay varias. Originalmente, ni bien salió la ley al poco tiempo, lo primero que hizo la ONTI en ese momento, que era quien ostentaba el... Era la autoridad de aplicación en este sentido y que emitía estos certificados de manera raíz, había delegado en el ANSES y la AFIP. Fueron las dos primeras entidades del Estado que empezaron a emitir el certificado. De hecho, vieron que hace tiempo que el acceso a la AFIP es con una clave que requiere la utilización de un certificado, uno tiene que ir a una agencia para emitir ese certificado, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una entidad certificante. Después se fue expandiendo. Hay ya varias entidades certificantes en el ámbito privado. No sé cuántas habrá. El año pasado había 6, 7, 8, no me acuerdo cuántas había. Hay unas cuantas más. Uno solicita la emisión del certificado, el certificado se emite. ¿Qué puede hacer uno con ese certificado? Bueno, por empezar, hacer diferentes presentaciones en organismos oficiales. Se puede firmar cualquier documento, se puede firmar una foto, un video. Cualquier cosa que sea digital es firmable. Y ahora, para completarte el estado actual, desde noviembre del año pasado, el Ministerio de Modernización empezó a lanzar la plataforma de firma digital remota, que lo que pretende ser es una plataforma digital de emisión de certificados en la nube. Entonces está tratando de acercar y facilitar la aplicación de firma digital a toda la comunidad. Es decir, uno, desde tu celular, después ir a obtener tu certificado, y desde tu celular firmar, están los certificados en la nube, firmás algún documento. La idea es facilitar esto. Y, inclusive, que empiecen a realizarse operaciones entre privados. Cualquiera firma con otro documento. Te hago una pregunta. Quizás no lo sepas, y está más que bien, porque es una pregunta más de mi curiosidad. ¿Cuánto sale tener una firma digital? ¿Tiene un costo? ¿Es gratis? ¿Sabés eso? Mirá, ¿a qué te referís vos? ¿Vos querés ser una entidad, un certificado? No, 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 yo quiero sacar mi firma digital. Yo, persona final. No, bueno, depende de la entidad. En la órbita del Estado es gratis. ¿Yo tengo algún lugar donde puedo gestionar eso y obtenerlo de manera gratuita? De hecho, ya lo hiciste sin saberlo, en la FIP seguramente. Y con eso, con ese mismo acceso, estás entrando a otros lados. Vos, seguramente, que venís del mundo técnico, habrás renovado algún dominio alguna vez. Sí. Entraste a la plataforma TAD, trámites a distancia. Bueno, ahí estás usando el certificado que te emitió la FIP. Habrás entrado, no sé si habrás entrado al INPI, al propio intelectual. Ahí estás entrando con un certificado digital, tenés trámites que podés hacer ahí, etc. En esta plataforma que se está gestionando, van a ser gratis también. Después depende de cada, obviamente, en el ámbito privado, cada entidad licenciada tendrá su costo para emitirlo. Pero, digamos, no es una excusa, o no debería ser una barrera el tema del costo. Exactamente. Uno, viste que esto suele asociarse a las modas. Y ahora está de moda la firma digital. Entonces, vos te lo van a exigir y tenés que ir a un lugar y te van a cobrar un montón de dinero para eso. No, un montón de dinero seguramente no. Lo que sí te puedo asegurar es que vas a ahorrar más en papel que lo que te cuesta la firma. Está claro. Que no es barato ahora tampoco el papel. Y no tinta. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos otro tema para continuar con el programa? Vamos a escuchar un tema y les traje un tema de un grupo australiano de unos, ya tiene unos cuantos años, yo diría 15 o 20. Creo que el que lo conoce lo va a recordar y el que no lo va a conocer ahora y le va a gustar. ¿Cuatro letras? Un poquito más. Ah, no es el que piense. Vamos. Un poquito más. Música Música She calls out to the man on the street Sir, can you help me? It's cold and I know where to sleep Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back He pretends he can't hear her Starts to whistle as he crosses the street Seems embarrassed to be there Oh, think twice Cause it's another day for you And me in paradise Oh, think twice Cause it's another day for you You mean paradise Think about it She calls out to the man on the street He can see she's been crying She's got blisters on the soles of her feet She can't walk, but she's trying Oh, think twice Cause it's another day for you And me in paradise Oh, think twice It's just another day for you You mean paradise Just think about it Just think about it Oh, 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 oh There must be something you can say You can tell from the lines on her face You can see she's got blistered You can see that she's been there You can see that she's been there Probably been moved on from every place But she didn't feel like she's been there Oh, think twice Or think twice And it's another day for you And me in paradise Oh, think twice It's just another day for you And you mean paradise ¡Gracias! ¡Gracias! Para contactarnos te invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.tecnosapiens.club o escribinos un mail a radio arroba tecnosapiens punto club. Bueno, estamos de nuevo, antes de continuar con esta charla súper interesante que estábamos teniendo con Leo, una pequeña aclaración, no traje música australiana hoy, la voy a traer el sábado que viene. Escuchamos a Phil Collins, Another Day in the Paradise, digo porque después nos miramos y cuando empecé a escuchar la canción dije, bueno, acá claramente, o a no ser que me hayan mentido todos estos años y Phil Collins era australiano, pero no, no es el caso. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a la Universidad Abierta Interamericana por su apoyo incondicional para hacer este programa, Universidad Abierta Interamericana, el futuro sos vos. Si querés enterarte de los próximos eventos o de inscribirte en una de las más de 50 carreras de grados, escribinos a info.y.edu.ar o entra a nuestro sitio web www.y.edu.ar. También agradecemos a Xtronic por brindarnos la solución tecnológica para este programa, Xtronic, un paso adelante, si querés contactarnos, hacelo a través de email a info.xtronic.com.ar Info.xtronic.com.ar Bueno, gran charla esta de firma digital que estamos teniendo con Leonardo Gileani, ingeniero, abogado, amigo, profesor de la Universidad Abierta Interamericana, de materias claves, tipo, nosotros somos tipos amados u odiados, dependiendo del éxito que hayan tenido en nuestras materias. Y bueno, fue muy interesante, la verdad, toda la charla. Y hemos, o en lo personal, he aprendido bastante. Tengo una duda que es, calculo que cuando te haga la, te formule la pregunta, muchos de los que están del otro lado van a decir, ah, mirá, eso está bueno o es interesante saberlo. Porque atrás nos hablaste y nos contaste de, digamos, de un lado del mostrador, la firma digital de un lado del mostrador, el certificado raíz, las entidades autorizantes, la huella de un documento a través del hash, la certificación de esa huella a través de la clave privada y pública, lo referente al cifrado, hablamos hasta del precio de gestionar una, o del costo de gestionar una clave. Ahora bien, y acá viene la otra parte, vamos a ponernos del otro lado del mostrador. Supongamos que yo todo eso ya lo hice. Es decir, saqué una firma digital, o tengo la de la firma que nos contabas hace un instante, y quiero empezar a usarla. ¿Cómo uso mi firma digital? En mi laptop, en mi máquina de escritorio, ¿cómo hago para usarla? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo uso? En realidad depende de dónde la quieras usar. Es decir, hay muchas plataformas que incorporan su propio mecanismo de aplicación, en la FIP, vos entras con un cero y clave, tu certificado está alojado, se aplica, no tenés que hacer mucho. Hay otras plataformas donde pasa lo mismo, dentro de la órbita del Estado entras en EGEDO, que es la gestión documental del Estado, y lo mismo, hay un certificado. Bueno, ahí depende en realidad, ojo. Dentro de la administración del Estado, por ahí no para el resto de las personas, pero dentro de la administración del Estado, hay dos niveles de firma. Para cierto rango de funcionarios, se necesita un dispositivo de hardware, que emite esta firma, que es un token, pero para todo el resto de firmas, también se hace desde la misma plataforma, desde la misma plataforma documental, uno elige quiero firmar, cómo quiere firmar, con token o con certificado, con certificado, y desde esa plataforma se aplica este certificado. Y después hay un montón de otras herramientas gratuitas, o sea, lo que hay que entender es que una cosa es la firma en sí y su validez, tanto matemática como jurídica, y otra cosa es la herramienta que usa para firmar. Hay un montón de herramientas gratuitas, ¿sí? Cryptofan, el mismo PDF Creator tiene una herramienta incorporada para firmar. Uno, depende de qué le cargue, si uno incorpora un certificado que es válido dentro de una infraestructura, y fue firmado por una autoridad autorizada para hacerlo, que a su vez fue licenciada por la entidad licenciante raíz, lo voy a poder firmar con esa aplicación, con el PDF Creator, con Cryptofan, hay un montón de herramientas gratuitas, uno puede googlear y bajarse eso, inclusive hay aplicaciones que traen mecanismos de firma incorporados, aplicaciones comerciales, etc. O sea que en realidad, no le tengan miedo a toda esta complejidad técnica que acabamos de charlar. Evidentemente, obviamente, estas herramientas que apuntan al usuario final son mucho más sencillas, es decir, uno incorpora un certificado y apunta a un determinado documento, dice, quiero aplicar la firma acá, probablemente haya que ingresar una clave, generalmente pide ingresar una clave como para crear un factor más de seguridad, y ese documento queda firmado digitalmente, toda la magia matemática la hace esta aplicación. No importa la aplicación y que quizás sea una aplicación nueva, y no tiene que estar autorizada por nadie ni nada, lo importante es que el certificado que estemos usando, porque los mecanismos matemáticos son estándares, hay algoritmos que son conocidos, para hash, que se yo, MD5, YA1, YA2, YA256, para criptografía asimétrica, estos son nombres raros, probablemente a algunos no les interese, quizás a un pequeño porcentaje de la audiencia sí, criptografía asimétrica, Diffie-Hellman, RCA, son por los tres inventores, Yamir Revest y Adelman, hay un montón de, esos son estándares, y se incorporan en muchas herramientas que son de uso libre. El tema es qué certificado le cargo yo para poder generar la firma. Si ese certificado fue certificado correctamente y sigue siendo válido en toda esta cadena de la que hablábamos, listo, firmé un documento digitalmente con tres botones. Perfecto. Y puedo valerme de estas herramientas gratuitas para firmar cualquier tipo de documento. El día que se haga corriente, firmar un contrato de alquiler de esta manera, perfecto, ya está. ¿Y eso qué falta? Confianza. Confianza, ¿no? Confianza, capacitación, de alguna manera evangelización, perder el miedo. Hay una corriente muy fuerte actualmente como para difundir el uso de esta tecnología que, repito, es mucho más seguro que la firma de puño y letra. Es mucho más seguro. Y mucho más barato confirmarlo, porque es un proceso matemático. No hay que llamar a un perito galígrafo que me deben estar rodeando en este momento. Es mucho más seguro. No, bueno, lo importante, yo creo que ahí diste la tecla nuevamente. Es un tema de, el miedo es fruto del desconocimiento. Exactamente. Y me parece que la evangelización, como lo llamamos nosotros técnicamente, es el camino para que, digamos, para que pase como pasaron con otras cosas. Yo recuerdo, porque nosotros somos de esa época, recuerdo cuando se había empezado, digamos, creo que fue el ministro Cabal en su momento que dijo a un muchacho, a partir de tal fecha, toda la, digamos, la bancarización va a ser electrónica. Y yo recuerdo, este, cara de desconcierto, es decir, y ahora, y hoy, digamos, mi viejo, que son personas de 75 años, van al cajero y lo operan como, como, viste, como si fuesen uno más. Yo creo que es eso, perder el miedo y evangelizar, porque el desconocimiento es lo que genera esto. Bueno, Leo, se nos fue el programa, gracias por esta charla, que en lo personal fue terriblemente interesante. Y, bueno, espero, calculo que con la audiencia, tenerte algún día más para hablar de otro tema de estos que son súper, súper interesantes. Cuando vos quieras, Guille, gracias por la invitación y ojalá nos veamos de nuevo. Bueno, y a ustedes los despido. Nos vemos el sábado que viene con otro programa interesante de la tecnología, de la industria informática y de la universidad. Nos vemos. Chau. Esto fue Tecno Sapiens, tu lugar de encuentro con la tecnología, la universidad, la industria y los últimos avances y tendencias. Hasta el próximo programa, los esperamos para seguir descubriendo la tecnología en todas sus formas.